Bésame Bésame Como si el mundo se acabará después Bésame Y bésame eso porque se va de vez Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 El futuro Y nació Muero lento Bésame Sin motivo Estaré Siempre contigo Estoy Bésame Como un segundo Se acabará después Bésame Y beso al beso Por el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere El corazón Bésame Siempre contigo Bésame Bésame Como siempre se acabará después Bésame Y beso al beso Por el cielo al revés